Ariadna! ¡Gracias! ¡Buenos! Son unas líneas para empezar con eso. ¡Esta! ¡Los! ¡Abra, Mato! ¡Esperifera! ¡E fullest! PASO Oye, pero no voy a acaso Oye, pero no voy a acaso Ooooo 1 1 1 2 3 3 2 3 4 4 2 3 4 4 2 3 Hay que mover el tiempo 5 6 6 7 3 7 8 6 7 ¡Vamos! Cinco. ¡Vamos! ¡Muena! ¡Amarillo! ¡Se vuelve! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sacaré! ¡Morás! ¡Vamos! 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 ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Gracias! ¡Vamos! Vamos, caballito, vamos. ¡Va a seguir moviendo! ¡Ven! Pero bien, en los que vamos... ¡Vamos, dale! ¡Les amamos, no estáis filia! ¡Voy! Una espasa. ¡Ven! 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 ¡Fuera, bueno! 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 10, 10, 11, 12. 7, 4. 7, 4. 7, 4. 8. 2, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 9, 10. ¡Hanú! ¡Vamos!